Señor, no quiero nada de este mundo Si tú no vas junto a mí, a cada paso que dé la vida Quiero que vayas tú a mi lado Guíame Señor, quiero que seas mi luz en la oscuridad Guíame Señor, quiero que seas mi rumbo al caminar Guíame Señor, en tu sendero yo quiero caminar Guíame Señor, que sin ti yo nada, nada soy Que sin ti yo nada, nada soy Guíame Señor, quiero que seas mi luz en la oscuridad Guíame Señor, quiero que seas mi rumbo al caminar Guíame Señor, en tu sendero yo quiero caminar Guíame Señor, que sin ti yo nada, nada soy Que sin ti yo nada, nada soy Guíame Señor, que sin ti yo nada, nada soy Guíame Señor, que sin ti yo nada, nada soy Guíame Señor, que sin ti yo nada, nada soy Guíame Señor, que sin ti yo nada, nada soy Guíame Señor, que sin ti yo nada, nada soy